Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, al igual que yo. Hoy día vamos a conversar de cómo conquistar a un hombre. Puede ser a un joven, a un abuelito, bueno, según la edad que tú tengas, pero es muy fácil, pero lo más importante que tienes que tener claro, como persona, como ser humano, en expresar tus sentimientos y que sean verdaderos. Si tú vas a atreverte a conquistar a alguien, que no sea para hacer daño. Por eso yo doy estos consejos, no es para que las niñas anden jugando, burlándose de los hombres, sino expresar realmente tus sentimientos, si tú realmente estás interesada en alguien, empezar a expresarte como mujer, como persona. Todas las mujeres somos coquetas desde niñas, tenemos nuestra propia coquetería. Lo más importante es ser alegre, es siempre estar sonriendo, porque a los hombres les gusta mucho cuando las mujeres sonríen. En general, a las mujeres también nos gusta cuando los hombres sonríen, porque todas las personas sonrientes son más simpáticas, la cara se ve más hermosa. Por ejemplo, si yo me acerco a un hombre o estoy cerca y los saludo, les digo, Hola, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Ah, ya, ah, ah, por supuesto. De esta manera no es ser coqueta. De esta manera de expresarse es una forma muy seria que a ninguna persona le va a gustar. Ni siquiera hablarle a un niño chico así. La mejor forma de expresarse es así. Hola, ¿cómo está? Lo más importante es poner atención en la otra persona. Esa es una forma también de coquetear, pero tiene que ser natural. Practica la sonrisa, lo más importante es la sonrisa. Eso es coquetear. Siempre estarlo mirando a los ojos. Esa es una forma muy especial de coquetear, natural. Y no hay maldad en esto. Yo no te digo que lo hagas con todas las personas, como te digo, hazlo con la persona que te interesa. Pero si andas vestida muy sexy, también en otras formas es coqueta, pero más riesgoso. Pero lo importante es tu personalidad. A los hombres les gusta la personalidad. Generalmente los hombres que se enamoran de una mujer, no es porque la mujer ande mostrando todo, se enamoran por su cinturita. Los hombres se enamoran por la personalidad. Y tu personalidad es la coquetería que tú tienes que sacar adelante. Eso es lo más importante. Ser siempre alegre, ser simpática, ponerle atención a la otra persona. Tratar siempre de expresar lo que tienes adentro. Y así el hombre se va a interesar en ti. El hombre va a decir, ah, esta mujer quiere conmigo, ah, ya, pero quiere conmigo en el buen sentido de la palabra. No que va a decir, ah, esta mujer quiere la... Sino que el hombre va a tener una buena recepción de tu coquetería, que va a ser, ah, a esta chica yo le gusto, a esta señora yo le gusto, es una persona decente. Y así el hombre va a ir enganchándose y te va a querer realmente de corazón. Y esa es la idea, que tú te ganes a un hombre del corazón. No que el hombre piense, ah, esta me está coqueteando. Y esa no es la idea. La idea es que nosotros expresemos como mujer o como niña una coquetería limpia y especial para que el hombre tenga buena recepción. Y no piense mal de nosotras, que nosotras somos cualquiera o que andamos coqueteándole a todos los hombres. Entonces, esa es una forma de ser coqueta, de ser alegre, risueña, conversar temas importantes, no hablar tanto así como dar una cátedra, pero sí que el hombre vea que uno es una mujer especial, que sabe conversar, una mujer educada, y no habla tontera. No esas mujeres que son, ay, ay, que puras tonteras, así que, ay, así como hagamos la cochina al tiro, no. La idea es el respeto. Y así el hombre se va a enganchar contigo, como te decía, y te va a querer para siempre. El hombre te va a empezar a amar. Y así vas a encontrar el amor de tu vida. No una aventura loca que pasé la noche, lo pasé bien y el hombre se corre y chao. No, sino que realmente que sea esto una relación. Si tú estás segura que quieres conquistar a alguien para una relación que dure por un tiempo por lo menos, o que sea el amor de tu vida, coqueteale, sea una persona que entrega su corazón, no a cualquiera, por supuesto, que sea, tienes que ver primero que el hombre te sirva, porque sea un tonto, un sinvergüenza, un mujeriego, o no sé, un hombre que anda con muchas mujeres, no te va a servir. Hazlo con un hombre especial. Un hombre que tú veas que es especial y no importa su físico, no importa su personalidad, pero que sí que sea un hombre bueno, un hombre que realmente sirva para futuro, que con ese se puede hacer familia. Porque si un tonto no hay caso, no te sirve. Un tonto me refiero que sea un hombre malo, mujeriego, que anda con cualquiera, te va a hacer sufrir, te va a hacer llorar, entonces todo lo que tú le coqueteaste no te sirvió de nada. Para que no hayan arrepentimientos, fíjate bien en quién vas a poner los ojos. Te gustó ese hombre y a ese le vas a coquetear. Y siempre tienes que ser igual, si son novios, seguir coqueta y se casan, eres anciana con él, siempre seguir coqueta para seguir manteniendo ese interés en ti. Por supuesto que la ropa ayuda, el cuerpo ayuda, que hay que cuidarse el cuerpo, de estar bonita, un bonito maquillaje, un bonito peinado, todo eso ayuda. Pero lo más importante es la personalidad. No sacan a una mujer de ser muñeca, preciosa, un cuerpo espectacular, fría. Si la mujer es fría, ningún hombre va a durar con ella. Al principio le llaman la atención, oh, qué bonita la mujer, pero empieza a conocerla y se aburren y se van. Se van a buscar una más feita, a lo mejor, pero que sí sabe tratar a un hombre. Porque al hombre le gusta que le hagan cariñito, que sean especiales, ser bien mujer, suavecita, cariñosa, pero también firme. Una mujer hecha y derecha. Y todo eso lo hace la coquetería, el ser mujer, el ser especial y saber lo que uno quiere en la vida, ser bien mujer, ser bien fuerte y ser especial. Porque esto de encontrar pareja lo dejó el Señor, es algo muy bueno, no es malo, por algo el Señor hizo a Eva y a Adam para que formaran este mundo. Y ese consejo te doy con mucho cariño. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete. Y ojalá que encuentres al amor de tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!